Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga Hoy vamos a ver factorización y vamos a estudiar el tema de factor común Del álgebra de Valdor vamos a estudiar caso 1, factor común Y vamos a resolver los problemas del ejercicio 89 Y esa es la primera parte Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida Si y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina Y sobre todo recuerden que el universo es un extraordinario libro Escrito con el más hermoso de los lenguajes Y aquí vamos a aprender ese lenguaje Aquí vamos a aprender matemáticas Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy En el problema 1 tenemos A al cuadrado más A por B Vamos a aplicar el caso de factorización común por factor común Entonces miramos sus coeficientes Tenemos A al cuadrado, el coeficiente es 1 A por B, su coeficiente es 1 Entonces no vamos a trabajar con los coeficientes Porque en este caso es 1 Entonces pasamos a trabajar con las letras o las variables Tomamos la letra o la variable que está en todos los términos Miremos que la letra o variable que está en todos los términos es A Porque aquí tenemos A al cuadrado y acá tenemos A o A a la 1 Esa letra que está en todos los términos tomamos la de menor exponente Es decir, tomamos A a la 1 o simplemente A Como A es la única letra que se repite en todos los términos Este es nuestro factor común También conocido como máximo común divisor de los términos Cuando ya hemos extraído el factor común ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos paréntesis para indicar A por Ahora, tomamos cada uno de los términos y los dividimos entre el factor común En este caso, cada uno de los términos lo divido entre A Por ejemplo, tengo A al cuadrado dividido entre A A al cuadrado dividido entre A es A Entonces lo coloco dentro del paréntesis Más, tomo el otro término A por B Y también lo divido entre A A por B dividido entre A es B Y lo colocamos acá Como ya no hay más términos, entonces cierro el paréntesis Y aquí tenemos factorizado A al cuadrado más A por B es igual a A factor de A más B Y lo hemos factorizado por factor común Vamos con el problema 2 En el problema 2 tenemos B más B al cuadrado Miremos que el primer término B, su coeficiente es 1 Segundo término B al cuadrado, su coeficiente también es 1 Miramos que la B está en todos los términos Y tomamos la de menor exponente, tomamos B o simplemente B a la 1 Este va a ser nuestro factor común Abrimos paréntesis Cada uno de los términos lo divido entre el factor común En este caso, divido entre B Entonces tendríamos que B dividido entre B B dividido entre B es 1 Y lo colocamos aquí dentro del paréntesis Más, ahora tomo B al cuadrado Y lo divido entre B, B al cuadrado dividido entre B Es B, lo colocamos aquí Como ya no hay más términos Entonces cierro el paréntesis Y tenemos que B más B al cuadrado es igual a B Factor de 1 más B Y lo hemos factorizado por factor común Vamos al problema 3 En el problema 3 tenemos X al cuadrado más X Entonces, miramos que la X está en todos los términos Entonces tomamos la X de menor exponente En este caso, X a la 1 o simplemente X Factor D Entonces abrimos paréntesis Ahora, cada uno de los términos lo divido entre X X al cuadrado dividido entre X es simplemente X Entonces lo coloco dentro del paréntesis O podemos escribir aparte X al cuadrado dividido entre X X al cuadrado dividido entre X, X Más Y X dividido entre X es 1 O lo podemos escribir aparte X dividido entre X es 1 Entonces cierro paréntesis Y aquí tendríamos la factorización Porque no hay más términos Por lo tanto, X al cuadrado más X Es igual a X por o factor de X más 1 Y hemos resuelto por ahora el problema 1 El problema 2 y el problema 3 Del ejercicio 89 del álgebra de Valdor En el problema 4 tenemos 3A al cubo menos A al cuadrado Miramos los coeficientes El coeficiente es 3 Y en este caso es menos 1 Como son números primos Con los coeficientes todavía no nos metemos Vamos a las letras o variables Miramos la letra que está en todos los términos En este caso la letra que está en todos los términos es A Y tomamos la de menor exponente Aquí tenemos A a la 3 y acá tenemos A a la 2 Como debemos tomar la de menor exponente Entonces el factor común es A a la 2 Recordemos que el factor común también es el máximo común divisor de los términos Como ya extraje el factor común Entonces abro paréntesis Ahora cada uno de los términos lo divido entre el factor común En este caso 3A al cubo Lo divido entre A al cuadrado Y esto nos daría 3 Y aquí tengo A al cubo dividido entre A al cuadrado Recordemos que en un cociente de bases iguales se restan los exponentes Esto es A al cubo dividido entre A al cuadrado Es igual a A Porque al restar los exponentes 3 menos 2 es 1 Menos Y A al cuadrado dividido entre A al cuadrado es 1 Como ya no hay más términos cierro el paréntesis Entonces tendríamos que 3A al cubo menos A al cuadrado Es igual a A al cuadrado factor de 3A menos 1 Ahora vamos al problema 5 En el problema 5 tenemos X al cubo menos 4X a la 4 Miramos los coeficientes El coeficiente del primer término es 1 El coeficiente del segundo término es menos 4 En este caso no tendrían máximo común divisor Entonces los dejamos quietos Y esto sería igual a Vamos ahora a la letra Miramos que la letra o variable que está en todos los términos en la X Tomamos la X de menor exponente En este caso sería X a la 3 Cuando ya hemos extraído el factor común Abrimos paréntesis Y cada uno de los términos lo divido entre el factor común X a la 3 dividido entre X a la 3 es 1 Y lo coloco dentro del paréntesis Aquí tenemos menos Ahora 4X a la 4 dividido entre X a la 3 Lo podemos escribir aparte 4X a la 4 dividido entre X a la 3 Y eso nos daría en este caso Menos 4 y X a la 4 dividido entre X a la 3 Tendríamos cociente de bases iguales Se restan los exponentes Y los exponentes son 4 y 3 4 menos 3 es 1 Entonces nos quedaría simplemente Menos 4X Cierro paréntesis porque ya no hay más términos Entonces tendríamos que X a la 3 Menos 4X a la 4 Es igual a X a la 3 factor de 1 Menos 4X Vamos al problema 6 En el problema 6 tenemos 5M al cuadrado Más 15M a la 3 Y esto sería igual a Miremos los coeficientes en los términos El coeficiente de 5M al cuadrado es 5 Y el coeficiente de 15M a la 3 es 15 Si tienen máximo común divisor En este caso ese máximo común divisor Es el 5 Porque 5 es el máximo número Que me divide al 5 y al 15 exactamente Ahora Como ya extraje el máximo común divisor De los coeficientes Voy a las letras o variables La letra o variable que está en todos los términos es M Tomo la de menor exponente Entonces tomo M al cuadrado Por lo tanto 5M al cuadrado Es el factor común O el máximo común divisor de los términos Ahora Abro paréntesis Y cada uno de los términos Lo divido Entre ese factor común En este caso tendríamos 5M al cuadrado Dividido entre 5M al cuadrado Una cantidad y otra ya misma es 1 Entonces lo coloco dentro del paréntesis Más Vamos con el siguiente término que es 15M al cubo Dividido entre 5M al cuadrado 15 dividido entre 5 Es 3 Y M al cubo Dividido entre M al cuadrado Recordemos que En un cociente de bases iguales Se restan los exponentes Y 3 menos 2 es 1 Entonces me quedaría M a la 1 Simplemente M Por lo tanto La factorización Nos quedaría De la siguiente manera 5M al cuadrado Más 15M al cubo Es igual a 5M al cuadrado Factor de 1 Más 3M Y hemos resuelto El problema 4 El problema 5 Y el problema 6 Del ejercicio 89 Del álgebra de Valdor En el problema 7 Tenemos AB Menos BC Miramos los coeficientes El coeficiente del primer término es 1 El coeficiente del segundo término es menos 1 Entonces nos vamos a trabajar con coeficientes Vamos a las letras o variables Miramos la letra Que se repite en todos los términos En este caso La que se repite en todos los términos es B Y tienen el mismo exponente Entonces Ese es nuestro factor común Entonces esto sería igual a B Que es nuestro factor común B Factor D Ahora Cada uno de los términos Lo divido entre el factor común AB Dividido entre B es A Entonces ese resultado lo coloco dentro del paréntesis Menos Y ahora BC Dividido entre B Sería C Ese resultado lo colocamos dentro del paréntesis Como ya no hay más términos Como ya no hay más términos Entonces Cierro el paréntesis Y nos quedaría que AB Menos BC Es igual a B Factor de A Menos C Vamos entonces Al problema 8 En el problema 8 Tenemos X al cuadrado Y Más X al cuadrado Z Miramos sus coeficientes El coeficiente aquí es 1 Y acá en el otro término también es 1 Entonces no vamos a trabajar con coeficientes Ahora miramos las letras o variables Y tomamos la letra que se repite en todos los términos En este caso sería la X Y tomamos la letra que se repite en todos los términos Y La de menor exponente En este caso los exponentes son también los mismos Entonces X al cuadrado va a ser nuestro factor común ¿Por qué? Porque la X es la que se repite en todos los términos Y Como debemos tomar la de menor exponente En este caso no habría problema Porque en ambos términos es X al cuadrado Como ya hemos extraído el factor común Abrimos paréntesis Ahora Cada uno de los términos Lo divido entre X al cuadrado En este caso X al cuadrado Y Dividido entre X al cuadrado Me daría Y O lo podemos hacer aparte X al cuadrado Y Dividido entre X al cuadrado X al cuadrado y X al cuadrado se cancelaría Y me quedaría Y Más Ahora tenemos X al cuadrado Z Dividido entre X al cuadrado Como es una división puedo cancelar X al cuadrado con X al cuadrado Y me quedaría aquí más Z Como no hay más términos Entonces cierro el paréntesis Y tendríamos que X al cuadrado Y Más X al cuadrado Z Es igual a X al cuadrado Factor de Y más Z Y vamos al problema 9 En el problema 9 tenemos 2A al cuadrado X Más 6AX cuadrado Entonces esto sería igual a Vamos a los coeficientes El coeficiente del primer término es 2 El coeficiente del segundo término es 6 Si tienen máximo común divisor En este caso El 2 ¿Por qué? Porque el 2 es el máximo número que me divide al 2 Y al 6 Y esa división es exacta Entonces Ahora vamos a las variables Y miramos la letra o variable que se repite en todos los términos Miremos la A Aquí tengo A al cuadrado A La A se repite Tomo la de menor exponente Sería A o A a la 1 Entonces me quedaría 2A Ahora miremos la X también está en todos los términos Aquí tenemos X y acá tenemos X al cuadrado Entonces tomamos la de menor exponente Que sería X a la 1 O simplemente X Por lo tanto El factor común O máximo común divisor de los términos es 2AX Ahora abrimos paréntesis Y cada uno de los términos Lo divido entre ese factor común Lo podemos hacer aparte Entonces me haría 2A al cuadrado X Dividido entre 2AX Aquí tendríamos 2Dio entre 2 1 A al cuadrado Dio entre A En este caso Cociente de bases iguales Se restan los exponentes 2 menos 1, 1 Entonces me quedaría simplemente A Y X Dio entre X Como es una división Lo podemos simplificar Por lo tanto 2A al cuadrado de X Dividido entre 2AX Me da A Lo colocamos acá Dentro del paréntesis Más Ahora 6AX al cuadrado Dividido entre 2AX Eso me daría Lo podemos hacer aparte 6AX al cuadrado Dividido entre 2AX 6Dividido entre 2 3A Dividido entre A Como es una división Entonces Podríamos simplificarlo Y aquí tendríamos X al cuadrado Dividido entre X Cociente de bases iguales Se restan los exponentes Entonces me daría X a la 1 O simplemente X Por lo tanto Me quedaría 3X Más 3X Como no hay más términos Entonces cierro el paréntesis Y tenemos que 2A al cuadrado de X Más 6A X al cuadrado Es igual a 2AX Factor de A Más 3X Y hemos resuelto El problema 7 El problema 8 Y el problema 9 Del ejercicio 89 Del álgebra De Valdor En el problema 10 Tenemos 8M al cuadrado Menos 12MN Miramos los coeficientes El coeficiente Del primer término Es 8 El coeficiente Del segundo término Es menos 12 Extraemos El máximo Como un divisor El máximo Como un divisor Entre 8 Y 12 es 4 ¿Por qué? Porque el 4 es el máximo Número que me divide Exactamente Al 8 Y al 12 Ahora voy A las variables O letras Miramos la letra Que se repite En los dos términos En la M Tomo la de menor exponente Es decir Tomo M A la 1 O simplemente M 4M Es el factor común O el máximo Como un divisor De los términos Ahora Abro paréntesis Por Y cada uno De los términos Lo divido Entre el factor común 8M al cuadrado Divido entre 4M 8 Divido entre 4 2 Y M al cuadrado Divido entre M En este caso Cociente base Es igual Y 2 2 menos 1 Es 1 Entonces me quedaría M a la 1 O simplemente M 2M Sería el resultado De dividir 8M al cuadrado Entre 4M Ahora Menos Por lo tanto Por lo tanto Tenemos que 8M al cuadrado Menos 12MN Es igual a 4M Factor de 2M Menos 3N Vamos al problema 11 En el problema 11 Tenemos 9 A la 3 X a la 2 Menos 18 A X a la 3 Miramos los coeficientes 9 y menos 18 Si podemos extraer Máximo como un divisor Que sería el 9 Porque el 9 Es el máximo Número que me divide Exactamente al 9 Y al 18 Ahora vamos a las letras O variables Miremos que A Está en todos Los términos Tomamos la A De menor exponente A la 1 Simplemente A Miramos la X También está en todos Los términos Tomamos La X De menor exponente En este caso X al cuadrado Y este es el factor Común O también conocido Como máximo Común divisor De los términos Ahora paréntesis Y cada uno De los términos Lo divido entre 9 A X al cuadrado Entonces 9 dividido entre 9 1 A Al cubo Divido entre A Se restan los exponentes Me haría A al cuadrado Y X al cuadrado Y entre X al cuadrado 1 No hay necesidad De escribirlo Entonces me quedaría Simplemente A al cuadrado Menos 18 dividido entre 9 Eso me da 2 A dividido entre A 1 No hay necesidad De escribirlo Al cubo Divido entre A Al cuadrado Cociente de bases Desiguales Se restan los exponentes Entonces me quedaría Simplemente X a la 1 O X Es decir que 9 A a la 3 X a la 2 Menos 18 A X a la 3 Es igual a 9 A X al cuadrado Factor de A al cuadrado Menos 2X Y vamos al problema 12 En el problema 12 Tenemos 15 C a la 3 D a la 2 Más 60 C a la 2 D a la 3 Miramos los coeficientes 15 y 60 Obtenemos el máximo común divisor El máximo común divisor Entre 15 y 60 Es el 15 Porque es el máximo Número que me divide Al 15 y al 60 Exactamente Ahora vamos A las letras La que se repite En todos los términos C a la 3 C a la 2 La C se repite Tomo la de menor exponente Es decir Tomo C a la 2 La D también Está en todos los términos Tomo la de menor exponente Sería D a la 2 Este 15 C a la 2 D a la 2 Es el factor común O el máximo común divisor De los términos Ahora paréntesis Cada uno de los términos Lo divido entre ese factor común 15 dividido entre 15 1 No hay necesidad de escribirlo C a la 3 Dividido entre C a la 2 Cociente de bases iguales Se restan los exponentes Y me quedaría C a la 1 O simplemente C Y D a la 2 Dividido entre D a la 2 Es 1 No hay necesidad de escribirlo Por lo tanto El resultado de esa división Es C Más 60 Dividido Entre 15 60 dividido entre 15 Es 4 Ahora C a la 2 D o entre C a la 2 Es 1 No hay necesidad de escribirlo Porque todo lo que se multiplique Por 1 Me dará el mismo resultado D a la 3 D o entre T a la 2 Cociente de bases iguales Se restan los exponentes Entonces me daría D a la 1 Simplemente D Y cierro paréntesis Porque no hay más términos Por lo tanto El problema 12 Nos quedaría 15 C a la 3 D a la 2 Más 60 C a la 2 D a la 3 Es igual a 15 C a la 2 D a la 2 Factor de C más 4 D Y hemos resuelto El problema 10 El problema 11 Y el problema 12 Del ejercicio 89 Del álgebra de Valdor En el problema 13 Tenemos 35 M a la 2 N a la 3 Menos 70 M a la 3 Miramos los coeficientes 35 y menos 70 Sacamos o extraemos El máximo común divisor De los coeficientes Y este es El máximo común divisor Entre 35 y 70 Es 35 Porque 35 Es el máximo número Que me divide exactamente Al 35 Y al 70 Ahora Vamos a las variables O a las letras Miramos la que está En todos los términos Y tomamos la de menor exponente En este caso Tenemos M a la 2 Y M a la 3 Entonces Al tomar la de menor exponente Tomamos M a la 2 Y este de aquí Es el factor común También conocido como Máximo común divisor De los términos Ahora abro paréntesis Y cada uno de los términos Lo divido entre el factor común Entonces tendríamos que Dividir 35 M a la 2 N a la 3 Entre 35 M a la 2 35 dividido entre 35 1 M a la 2 dividido entre M a la 2 1 Entonces me quedaría simplemente N a la 3 Ahora Ahora Menos 70 M a la 3 Dividido entre 35 M a la 2 Menos 70 Dividido entre 35 Eso me haría Menos 2 Y M a la 3 Dividido entre M a la 2 Recordemos que Cociente de bases iguales Se restan los exponentes Entonces me quedaría M a la 1 O simplemente M Como no hay más términos Entonces cierro el paréntesis Y me quedaría que 35 M a la 2 N a la 3 Menos 70 M a la 3 Es igual a 35 M a la 2 Factor de N a la 3 Menos 2 M Vamos para el problema 14 Tenemos ABC Más ABC Al cuadrado Los coeficientes En este caso Los coeficientes En ambos términos Es 1 Entonces Vamos a Las variables O a las letras Miremos que la A Está en ambos términos Tomamos la A de menor exponente En este caso Ambas son A a la 1 O simplemente A La B También está en ambos términos Tomamos la B de menor exponente En este caso En ambas está B a la 1 O simplemente B Ahora También tenemos La C En ambos términos C y C al cuadrado Tomamos la de menor exponente Es decir Tomamos C Abrimos paréntesis Cada uno de los términos Lo dividimos Entre el factor común ABC C dividido entre ABC Una cantidad Dividido entre ella misma 1 Más ABC al cuadrado Dividido entre ABC A dividido entre A1 B dividido entre B1 Y C al cuadrado Dividido entre C En este caso Como es un cociente De bases iguales Se restan los exponentes Me quedaría C a la 1 O simplemente C Por lo tanto Tenemos que ABC Más ABC al cuadrado Es igual a ABC Factor de 1 Más C Ahora vamos para el problema 15 En el problema 15 Tenemos 24 Al cuadrado X Y al cuadrado Menos 36 X Al cuadrado Y A la 4 Entonces miramos Los coeficientes 24 Y menos 36 Sacamos El máximo Común divisor Entre 24 Y 36 Este es 12 ¿Por qué? Porque el 12 Es el máximo número Que divide al 24 Y al 36 Exactamente Ahora Vamos a las letras Miremos que La X Está en ambos términos Y tomo la X De menor exponente Es decir X a la 1 O simplemente X Ahora vamos A la Y Miremos que la Y También está en ambos términos Y tomo La de menor exponente En este caso Sería Y a la 2 Y este Es el factor común También conocido como Máximo Común divisor De los términos Ahora Abro paréntesis Y cada uno De los términos Lo divido Entre ese factor común Vamos con el primero 24 A la 2 X Y a la 2 Dividido Entre 12 X Y a la 2 24 Dividido Entre 12 2 Al cuadrado No hay con quien dividirlo Entonces pasa tal cual está A A la 2 X Dividido entre X 1 Recordemos que todo lo multiplicado por 1 Me vuelve a dar el mismo valor Entonces no hay necesidad de escribir por 1 Y a la 2 Dividido entre Y a la 2 También me daría 1 No hay necesidad de escribir por 1 Porque todo lo que multipliquemos por 1 Me da el mismo resultado Menos 36 Dividido Entre 12 Es 3 Ahora X al cuadrado Dividido entre X En este caso Cociente de bases iguales Se restan los exponentes Me quedaría X a la 1 Simplemente X Y a la 4 Dividido entre Y a la 2 Cociente de bases iguales Se restan los exponentes Entonces me quedaría Y a la 2 Cierro el paréntesis Y tenemos que 24 a la 2 X Y a la 2 Menos 36 X al cuadrado Y a la 4 Es igual a 12 XY al cuadrado Factor de 2 A Al cuadrado Menos 3 XY al cuadrado Y hemos resuelto El problema 13 El problema 14 Y el problema 15 Del ejercicio 89 Del álgebra Valdor Y esta es La primera parte Recuerden que si les gustan nuestras clases Se pueden suscribir a nuestro canal Y activar la campanita Para que no se pierdan ninguna de ellas Y sobre todo Recuerden que el conocimiento Es una fuente infinita De paz y desarrollo Y la educación es el mejor método Para lograr todo aquello Que nos proponemos en la vida Si Y solo si Trabajamos con carácter Con responsabilidad Y con disciplina Y sobre todo Recuerden que el universo Es un extraordinario libro Escrito con el más hermoso De los lenguajes Y aquí Vamos a Aprender ese lenguaje Aquí Vamos a aprender matemáticas Y también vamos a aprender física Y también vamos a aprender química Nos vemos En una próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!